Que acaba de llegar, por cierto, de Cuba. No de hacer nada profesional, sino de descansar, sencillamente. O sea, tiene jet lag, por lo cual si dices alguna cosa así, probablemente, se debe a eso. Hoy tengo una excusa, probablemente, no. La gente que viene a Cuba viene toda moderna y tal. Sí, pero yo no. Es que ha estado viendo cine. Está viendo cine y cultura. No, a mí, aparte, el libro yo creo que es maravilloso y un esfuerzo estupendo de Pocrini, un esfuerzo de compañerismo, de amor, que a mí me ha conmovido muchísimo desde que empecé a hablar de este proyecto, me pareció un proyecto conmovedor y me parece que tiene un mérito el trabajo y el impulso que nos ha hecho ponernos en movimiento a todos los que hemos colaborado en este tipo, tal y como ha dicho Jordi. De Beatrice ya lo hemos dicho casi todo, pero a mí me gustaría hablar de Beatrice como símbolo. Me ha ido asombrando la de gente que estáis aquí. Yo he llegado muy prontito a las siete de los cuartos, empecé a estudiar a María José, a Teresa, a Lilian, a Sofía, a todos los que estáis aquí. Yo tengo la sensación de que gracias a Beatrice nos hemos reunido aquí.